¿Tú lo escuchas? No, yo no oigo nada, pero sé que se conectó. Cuando te metan a Store Condor, métete a... donde dice Store. Y hay uno que dice como cosas, están dando cosas gratis, así que... Aquí en la... ¿En el juego? En el juego, sí. Vamos a ver. En Alerta, Outback. Donde está un montón de cosas que tú compras el DLC y toda esa mierda. El DLC no, el de esta, la mierda esa. La temporada. No, yo no lo que dice Just For You. Just For You. Ah, ok, ok, sí, tú le das, dice Dragon Slayer, The Huntsman. Season One, Season One, Franchise... Ah, mira, mira, Francis Roca, Rosa. Francis Store. Franchise. Outback. El del lado de ese. El del lado de Outback. El del lado de Outback. El de Fran... Eh, Franchise Store. Ok, Franchise Store. Ah, ¿qué me dice ahí? Dice Just For You. Lee, lee. Lee, For You. Oye, pero y ángel, y ángel. No sé, se conectó y no lo... Yo dije, llego al level 150 y me retiro de este juego ya. Qué bruto, yo estoy buscando un inglés. Están en español. Es para ti. Es para ti. Ay, Dios. Yo, pero ¿pero dónde carajo dice eso? ¿Y cuando es para ti? Y yo me cago, en nada, buscándome inglés. Temporada... Pase... Dale para el lado. Ahora dale, dale el botón de disparar. Ahora dale para el lado y chequea a uno que diga gratis. Ok, para que diga gratis. Break, 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 193. Por fin ahora se oye. Nautisman. Nautisman. Midas Touch. Hay uno gratis. A ver si dice gratis por aquí, pero... Hair Hunter. ¿Tú me oyes? Yo te oyo, ¿tú? Sí, con eco te oyo. ¿Tú me oyes? 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 No, no me dice nada gratis aquí. Vale. Si no, gratis. ¿Será que a ti te lo dieron, pero a mí no? Dice gratis. Sí, yo sé que estás buscando en español. Es algo que están por ahí en el streaming. Hair Hunter. Yo lo dije. Llego en el 755 y me retiro de este juego hasta la próxima temporada. Así que... Yo me falta un nivelcito. Nivel 50. Invítenme. Caramba, estoy sudando la gota gorda. Voy a poner el abanico un poquito acá, porque no estoy... Uff. Nos unimos a ti, Cóndor. Nos unimos a ti. No hay que agregar de amigo, un cabrón que no quiero ni agregar. Escucha, Ángel, no te quieren agregar. No te quieren agregar. ¿Qué? ¿Qué? Eh, 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 eh. Se vio en el eco. No sé por qué, caramba. Eh, Jesús Díaz, saludos. Saludos a Ángel Ocasio. ¿Qué pasa? Eh, primero en estar en el chat. Ah, sí, mano. Fuiste el primero, loco. Ahí andamos. A ver si le dan un poquito a esta cuestión. Hablarse con este Roy Vidal, el alquienemigo de Ángel. Jaja, pues la calle. A ese loco, amigo, le metió salsa. Salsa. A Ángel le dieron salsa a él. Que haces en el nombre. ¿Ah? ¿Se sigue oyendo? ¿Se sigue oyendo? Me gusta esa época se oye el eco, amigo. Déjame... No me gusta, sí. Déjame, hombre, déjame ver aquí. No me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Déjame ver aquí. Este... A ver si hay algo aquí, notificaciones. No entiendo, ¿por qué se oscura a echar a eco? Porque es que nadie tiene el sonido del televisor. Yo no tengo... ¿Y yo? Yo no un poco. Dispositivos... Yo subí un video hablando contigo y no estoy a con eco. Y la computadora yo la tengo en mute, todo. Dispositivos de audio. Hablen a él. Ángel. No, ángel del eco. Ángel que tiene el... Eh, 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 oh, oh. O sea, que se escucha solamente ángel. Tú no, tú no tienes eco. Pero ángel se oye. Dime, 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 dime. Que, 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 que. Un reggaetón de ángel. Un reggaetón de ángel. Te dijo mamado cinco veces. Dijo mamado, 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 mamado. No me grites. Cuatro punto dos, no joda. ¿Para qué? Ángel, ya yo sé lo que, este, tú tienes, ese micrófono, tienes, este, para dividir el chat. No. No. Este es un torbiche. Un tortor. Un tortor. Un torte biche. VH. BH. Tortre. Tortre. Torcle. BH. ¿Qué será lo que tiene ángel ahí? ¿Qué será lo que tiene ángel ahí? Eso se escucha feo cuando... Estoy diciendo el audio que se oye todo descoñiste, te, 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 te... Es. Es, too hard. Es, too hard. Aquí, se escucha rápido. ¿Y ver no, de, de, de... Sí, mamá, se escucha repitiendo lo mismo, no sé qué será. Ah, no, pues, se aguanta, ¿no? Mamá tiene que aguantarse que ángel lo grite, no estornude como mujer, porque... Escuchando ángel ahí... ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! pero ahora 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 vamos a seguir el ángel que la ventaja que como antes de muchos breves no se va a escuchar mucho de eso es verdad 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 hay que ver el 155 5 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 ahí está a que ángel coge lo matan con 800 y dice que consiguió pasteles a buen precio y que compró una almohada al lado de su casa sin desmas otro punto cero ustedes ya le gustó el 2.80 deberá hacer todos los estribos 2.0 total es lo mismo de que te va que no te cuesta hacerlo 2.0 que me escucha mal pero como que me escucha mal que se oye doble por tu culpa por culpa mía no yo tengo un geste bueno tengo pero bueno buenísimo buenísimo eres tú eres tú el único que se escucha doble es con ustedes nada más porque ya di a las escuelas que es raro que pues va a ver que tú te una nosotras que se escucha doble así que eres tú y una de ustedes con la conexión en esa técnica no dice que cada rato está cambiando de cable porque no la conexión no le sirve no porque cable en la que está bañado 300 meses que no sirve en internet 400 me cago en nada y no sirve pero yo por 75 siempre tengo mejor conexión nosotros estamos mira aquí we está cambiando de adentro Pendejo Me apanearon todo de momento Me cago en nada, no conseguía a nadie Y todo salieron de momento Todo de verdad Pero cambia pistola No se quien carajo me mato Pero por que no cambia pistola Se me quedo para siempre el maldito misil Pero me cago en Empieza a disparar Desde ya Me cago en nada Están en todos lados Están a medio camino Muévate Ay este tipo dios Que son dios camperos Ay Puedes parar de ponerme al frente a la gente Por favor Toma pendejo Ángel al lado tuyo Están acá quedando y jugando con otro Matarse A la madre A la madre A la madre Lo vi 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 Copa de mierda Puerto Ripuelco Puerto Ripuelco Puerto Ripuelco de mierda Maldita que a la madre Los boricuas me empiezan a ver maria me mató mira para allá solamente mata el cabrón boricua este de mierda al principio me dio una catimba Pedro que pasa hermanito saludo que usa gris ahí que usas mejor los ah que usas mejor los C4 que saluda a Moise Maldonado saluda hermanito que es Maldonado oye me van a poner puntos dobles ah tu usas el estimulador y los C4 el que estoy contigo hasta conmigo aquí en el bueno en la partida hay que ser el cabrón boricua que me esta matando ah pues puede ser porque el dice estoy contigo pero no en el grupo puede ser ve que porque Angel no esta hablando y no se oye el eco 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 estoy como compartiendo esto aquí da un break es que es el único audífono del mundo que se jode con nosotros la audífono del tel pero se lo jodemos nosotros nos escuchamos es raro es al revés nosotros se lo jodemos se escucha doble E pero es culpa de nosotros pero es el único que se escucha doble E que es el nombre dime lo que paso dime lo que paso no ni me sanó el celular tampoco un bustero no no yo no sentí nada yo estoy jugando aquí y no sentí nada aquí 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 esta pendiente yo estoy jugando aquí en vivo este cualquier cosita este quédate ahí cerca ok la vida mía de que me llama que dice que si sentí el temblor esta loca irse se va al 25 creo que es se va con gusto del primer temblor que hizo ella sacó el pasado bueno hizo bien hizo muy bien ahora ahora eso está que las líneas son bien cabronas aumentan los pasajitos porque sabe que eso debería ser deberían meterle una multa a todas las aerolíneas para el carajo para aprovechar de mierda una maldita aprovechar no ves la necesidad a veces que la gente se quede lo que sea está bien que pero que no suban tanto el jodio precio me las puedo hacer a mi la hermana mía le sacó rápido el pasaje irse de ahí ya pero que carajo quiere ir para puerto rico el viejo mía que no se quiere ir por eso yo no me voy sino ya me hubiese ido para el cipote pero aquí tampoco yo sigo con el doble ah pues ustedes no es el problema si capturen y defiendan mierda ya me mató carrucho aaaay a mi también me mató el carrucho asegurando chale pues nadie quiere darme yo cojo una vez en busque en busque me cago en nada ay 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 la comimos esta yo disparando como si por los amigos atención ataque aéreo ay carajo salen al lado de uno mira para allá otra vez ya empezamos de nuevo ángel ángel por ahí hay uno ay bendito ay no no este matando gente exactamente al lado ya tan rápido sacaron aviones y mierda aquí Sanqueado que fui yo Ahí uno va a meter en el contenedor del medio, Ángel Ah, sí, ya lo vi Ahí yo Más de uno Bueno Caído dentro del contenedor este de acá No le pegas a las cabronas Ay, pero nació ahí mismo No le pegas a las cabronas No le pegas a las cabronas Contacto Ah, sí, tú quedes con un mué, pendejo Toma, tú me enseñaste Ay, carajo Mira, me matan a un pideoso Tampoco vio que se saca uno igual que yo Me cago en nada Son, nacen todos ahí Hay un... me avise que estoy contenedor a la banda para sacarlo Allá adentro en el tren de las cunas Nada, me deshago en nada El enemigo en el con la carga Coge la B, coge la B, coge la B, estoy tratando Que hostia, mano, ya empezamos por la Oden Tengo a la B casi Me cago en el tío Me cago en la cegadora de mierda que ven Me cago en nada que no sé si era amigo de mi... ahí está se volvieron Ayúdenme 5-6 Estamos en alma El dejo Me va para allá El enemigo en el montacarga El montacarga, no sé cuál es el montacarga Este jodio cabrón, maldita sea el cabrón ese Me mata siempre el mismo estúpido, mano Ya lo, este Vitor no será el mejor del mundo Me cago en el montacarga Ay dios mío, me acabas de salvar la vida cabrón No muere, me mata el mismo tipo otra vez, maldita sea Ataque aéreo, depresión, se necesita de ser Que muere, no sé usar esta mierda No sé usar esta porquería de... La madre cabrón de la maldita estúpida Oden Coño Me queda aquí trancado Que mierda, no sé usar esta porquería de... Me va, el cabrón de la maldita Oden Que me tiene la poli duchada el cabrón Solamente me mata él, te lo juro Solamente me mata él Me cago en la madre, que no sé O sea, esa mierda robó Me mata el de la Oden Me mata el de la Oden Y el cabrón a negra Madre No mata a nadie Con esa porquería no sé usarlo, mano Estamos de largo ahí, te espera Mira para allá Cuando él sigue tirando el gas ese Que no lo puede ni tirar Llega, yo no estoy tirando ningún gas, huevón Eso no afecta al... Eso no afecta al compañero, cabrón Y no... Y no tengo gas tampoco No, la negra es esta, maldita sea Mira, mira, mira Cabrón este Atención, ataque a ellos No, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Mira para allá, nos mata a los dos No, no hay nada Es un cabrón de cóndole, es un estorco humano, en verdad Me mata a los dos Me mata a garras de uno de la cabrón de la calle Me mata a garras de uno de la cabrón de la calle Me colmaron, me cago en la madre Me cago en la madre Me cago en la madre Ya la madre, maldita La maldita negra esta ¡Qué embustero, hermano! ¿Quién usa la Oden en un mapa tan chiquito? Por favor, dame el favor Me mató Una puta Oden, un mapa tan pequeño, por Dios Mata al cabrón en busca Hay uno que es un fequero de primera clase Ay, hermano, te leo los comentarios ya mismo, hermano ¡Qué hostia! ¿Cuál de las Oden, hermano? ¡Vente para el carajo! ¿Pero qué pasa con la entusiasma? Que aquí todo el mundo me mata ahora ¡Vente para el carajo! ¡Vente para el carajo! ¿Mama está todo el mundo primero ahora? ¡Ay, mamá! Me dio dos tiros ¡Vente para el enemigo en la zona! pero es que nací ahí cuando lo vi ya está disparando no sé quién se sacó esto mira para allá yo odio esa porquería empiezan a tirar fiendas de fuego mera 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 cabrón vitor ya empezó el vitor a joderme a mí la vida mira para allá me muevo y me matan ay mamacita me matan me matan me matan ahí está ganando a diablo maté 100 a diablo ahí ahí me dice huevón iron que pasa loco ah te gusta mi canal gracias hermanito iron uno del próximo ah ok recibiste la solicitud del ice man digo la aceptación después de un año emilio que pasa saludos está ángel también lo que pasa es ángel está mudo ángel no quiere hablar para estar en chimú ángel es un guapetón ángel es un guapetón entonces a la canción decía en la esquina del viejo barrio lo vi pasar no 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 eso es muy viejo ese ángel ángel navaja le llaman ángel navaja ángel pero por qué se está callado él está hablando ahorita con la hija pero no sé qué pasó gente si escuchan un ruidito aquí tengo el abanico casi pegado en micrófono si molesta me avisan porque está haciendo senda calor y no quiero prender el aire porque si no hace más ruido comenten si se ve bien la cámara, si se ve bien el stream, si se ve bien cóndor, si me veo bien yo-yo cargarte de que no tuviera enemigos verdad pero ayer el angel no se escuchaba con eco no sé qué fue lo que pasó ah lo compraste hace poco Emilio, está cool, está cool va a cambiar va a cambiar el álbum que dice, lo voy a botar, lo voy a botar ah que dice que no puedo unirte, que raro, ah porque ya empezó la partida no se vea eso conmigo que no cuidado sin disparar maldita sea estoy contigo me cago en nada, no veo, no veo nosotros estamos al mando que no se vea, ea ese pendejo del vagón me tira mucho conmigo el enemigo tiene la delantera ¡Ay bendito! ¡Ay bendito esa escopeta lo que caiga, cuño! Pendejo, pues pendejo te morí ¡Ay no lo mate! ¡Pero que hay muchas bombas! ¡Tira a esta gente! ¡Ay por favor no me pongas kill! ¡Pero si esta mini kill por otro lado! ¿Por qué me pones kill? ¡Tú me enfocaron hermano con el cabrón del escudo! ¡Me esta sacando de edificio ya! ¡Mira mira mira mira! ¡Pero mira eso! ¡Pondor matalo por favor! ¡Pondor matalo! ¡Pondor matalo! ¡Que es para llenar un jodido estúpido a rodillas y me mata! ¡Pondor matalo! ¡Pondor matalo por favor! ¡Pero ay bendito! ¡Quiero que no quede sin este chocito! ¡Merda! ¡Alta que te racimo enemigo! ¡Movete! Un escopetero por ahí lo oigo. ¡Chao tiro para acá! Pero mira el respawn este mano, donde lo pones Que me tira el escopetazo ahí Que hostia, que es esto Aquí hay que estar pendiente Nada, que me ponen a la gente espaniel detrás siempre No falla eso mano Madre las cabronas escopetas Mira para allá ¿Qué es esto? Bendito Dios Pero de tal eso mano, porque me matan tal gas con las malditas escopetas Mato, pero es que me, esto está cabrón Mira para allá Ay Dios mío, no veo a nadie, no veo a nadie No veo a nadie Otro cabrón preciso en el tres, que es la madre Pero que entran en una esquina escondido así Mira para allá Mira para allá Mira para allá, es que tú sales y al lado tú ya hay 15 Ahí se me trata de entrar ahora, Pedro dice Todo el español al frente de la, todo el español al frente de la Hay uno de ellos que campeó con cojones Yo digo, ángel, olejo Yo digo, ángel, olejo Hablando de... Yo sabía, yo sí, yo la sabía, yo sí, yo la sabía ya Yo soy malo Yo soy malo Escucha, escucha, escucha Yo estaba hablando de buscar almejas Digo que iba a comprar... El tipo no le ayuda a nadie hermano Tú lo dijiste que dijo que iba a comprar almejas Nadie le ayuda a nadie No nadie Recuerde la casa a él Que si lleva la silla Maneja el negocio Cambia pampel Tiene un trabajo Dios mío Cambia pampel Escucha, ahí está la musiquita Estoy de una... Ah, está en una partida Está en una partida Deja de cambiar de arma aquí Ahí su mano dice Estoy en una partida Deja de que arma puede usar aquí Usa la chiquitita esta Que tú dices que... Es más fácil Son los mismos tipos ¿Qué modo es este? No, yo me voy a quedar aquí escondido Te lo juro Ángel, por favor ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Cecadora lanzada! ¡Capture enemigos del punto caliente! ¡Cuando se mueva, síganlo! ¡Tenemos al primer objetivo! ¡En marcha! ¡Tenemos al primer objetivo! ¡En marcha! ¡Capture enemigos del punto caliente! ¡En enemigos del punto caliente! ¡Cuidado al disparar! ¡Detente! ¡No muere! ¡No muere! ¡Hace tu punto caliente! ¡Me cago en nada! ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Cuidado al disparar! ¡Dios mío! ¿Ese enemigo tiene punto caliente en disputa? ¡¡Punto caliente en disputa! ¡Vamos las manos! punto caliente perdido 10 segundos me parece para moverse ay mira está en el vagón conseguimos el punto caliente vaya a la siguiente ubicación el enemigo tomó el punto caliente que embuste, que embuste que embuste mira, se metió un rayo conseguimos el punto caliente matalo con dos, dios mío ay jesús es que no es el enemigo enemigo en el contenedor de basura cojones mano no es el enemigo en el contenedor de basura no es el enemigo en el contenedor de basura pero como salió otro ahí adentro explíqueme eso pero como aspañó ahí mano ay dios mío para quitarme la maldita racha para quitarme la racha el juego como siempre en mi contra pero mi misil para donde que embuste ha cogido se lo trajo a la tierra o que nada pero esta el cabrón compañero ahí nadie lo mata mira, mira, eso me mató dos misil y yo le pegué uno a él y me mataron a mi de uno estos son los más que se los más que se esconden detrás del cabrón un barril ese enemigo tiene el punto caliente punto caliente en disputa los más que se esconden detrás del barril lo único que lo veo es asomado en los barriles camperos cabrones esos pero como me está dando como es posible que me está dando por favor gol mira, 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 que mierda está bien, te maté ah, el cabrón del barril siempre detrás del na 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 te vas a morir con eso uy venedores de carga no 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 buena no To ¡Conseguimos el punto caliente! ¡Todo la frente tuyo, chico! ¡Conseguimos el punto caliente! ¡Punto caliente perdido! ¡Mueran! ¡Mueran, cabrones! ¡Mueran! 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 ¡Hijos de puta! ¡Mueran! ¡Se metió al vagón! ¡Mueran, cabrones! ¡Mueran! ¡Se metió al vagón! ¡Se metió al vagón! ¡En vez de cubrirme, meterse y matarlo! ¡No! ¡Me dejó que me mataran! ¡Punto caliente perdido! ¡Mueran! ¡No está pendiente! ¡Siguiente punto caliente! ¡Vámonos! ¡Este es siempre con el relajito! ¡El relajito! ¡Los chistecitos mongos! ¡Aja! ¡Sabe que es un maldito cabrón inútil el cabrón! ¡Ay! ¡La granada! ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Muébase! ¡Mataque aéreo de presión! ¡Mateado en camino! ¡Mirad! ¡Ya! ¡He encabado al cincuador! ¡Ubicación asegurada! ¡Mueran! 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 ¡ku! ¡Mueran! ¡Está es la granada, River! ¡Me cago en nada! ¡Todos nacieron atrás! ¡Me cago en nada! ¡Si vienen haciendo en el cabrón Harpo esta gente! ¡Ya pasa! ¡Nacieron todos atrás! ¡Rueyvidelle, ¿qué pasa? ¡Aún otra para acá! ¡No llegó Rueyvidelle! ¡Pan en este gasto de olio! ¡Españaron todos ahí! Era Condor, lo que hizo fue mover y no mató a nadie ahí. No. ¿Se fue a un TOR negativo de ellos? Sí. No, menos. Sí. Misión cumplida. Cabrones. Desbloquea a Pino. El enemigo disparando, mi Condor no le dispara. El tipo se volteó y mató a Condor también. Digo, Condor le estaba disparando pero no lo mató. El tipo se volteó y me mató a mí y mató a Condor. Está bien rápido. Vea, son los mismos. Miquel y Miquel, los mismos de ahorita. Mira, en esas 725, ¿se puede poner más balas o no? Que sea más corrido. Creo que se puede poner que recorregue más rápido. Para que recorregue más rápido. Ah, sí. Eso, pues el de la manita pajera. Ajá. ¿Qué pasa con mi mano? Eso me acuerda siempre a Dulce cuando dice la mano pajera. ¿Sabes que yo me doy cuenta también en el streaming de Condor leyeron? ¿Qué? Él no usa cuando tú activas L1 y R1. Él no lo usa. Oh, la habilidad. Vuelve rápido. La habilidad es caminar rápido si se me olvida. Oh, Condor. De verdad. De verdad, eh. Deberías usar el que tiene el IMP para que joda al enemigo y le quite radar y todo eso. Oh, hay uno que tiene IMP? Ah, pues se lo voy a poner yo entonces. Porque yo usé el de correr rápido para coger las banderas cuando están contiendo que es mí acá atrás. Pero déjatelo a Condor, porque Condor tiene Poitman. Te necesitan en Bravo. Ese es bueno con Poitman, eh. Márdame, todos los que salieron ahí. De verdad. Ah, no hay. Uno ENTRE POR ÁGIDO MÁRIDOS Y EL MEDIO DEL EDITRA SOYTO Futuro. Vuelve aquí, плохas. Ya empezamos con el Sniper, ya empezamos con el Sniper. Ya empezamos con el Sniper, ya empezamos. Noмоiones con el Sniper. ¿Curito? ¿El Sniper? Ham! ¿Tiene Double Slam? Ahí nosotros nos entre cosas. Pero chicos, pero pero comoığın gera Sniper? En el medio, a Condor, wooo, estoy puesto por el lado de Condor y nos mató a todo el mundo Me cago en la mierda Chiquito, vení con la bomba Pero Que ostia, el de la P90 siempre se cuela por ahí para adentro, mano Esto es pendejo para allá, joder Me metió con 500 tiros, lo me mató Quieto, está brincando tanto, pendejo No eres bueno Diablo, mano Vaya bomba, coño Hay uno aquí, hay uno aquí Que rata, que rata Me encabrona, la gente ha tomado Nos dejaron solo en la B No, nos dejaron solo Espérate con su Este fucking Ellie de mierda, que ostia, mano Ah, tres bombas, cuatro bombas tiró el cabrón Veinte bombas Que a este, a este Vale ya, coño Otra vez, otra vez Tienen el ney para ahí, gobierno Pero que tiene, este cabrón Que chico la tiene, que me lo diga Quiero usarla Me cago en nada Pero que no muere, coño Pero puñeta de espalda, mano El equipo no cubre Que equipo tenemos Que es esto, chorre de mierda, coño Me maten en la B Me cago en nada Pero que embustero el cabrón es este Pero que embustero el cabrón es este Este cree porque brinca, me está matando Me brinca porque... Cárate ya, coño Mierda, me mata a mí, al otro también Sí Condor no cubre ni pa' el carajo, mano ¿Qué estáis tratando de coger nada más? Nada, nada, nada Que están en el puto medio, cuatro tipos Arriba, arriba, arriba Está el maldito sniper, el campero ¿Dónde? Condor deja de dispararme Ayuda a tu equipo de NARPA Era pa' allá, no mate Era pa' allá, no mate Mierda Hay dos escondidos en la maldita mierda Mata a los dos Pero que mierda las armas Y yo también Mierda Es que me... Le meto imparso y... Mierda Este tipo Pongo a la campera y ya Mierda a otro Mierda a otro ¡No, no, no! Porque nuestro equipo es lo más malo que yo he visto en mi vida Enemigo en el centro Este tipo no sale Busteros Es odio cabrón Me cago en nada Era él Estengo parado al lado de la puerta Y las palas no le dan miedo ¿Por qué está arriba por favor matenlo? Pero como me mato si estoy bien lejos Mano por dios Me cago en nada Es algo me jodo Asegurando bravo Asegurando el charge Estamos bravo en espera Pero con que me mata la Claymore Si tengo iodine Ni siquiera esta herido Cabrón de la escudo quítate para el carajo en medio Ya tengo iodine Ese es mi avión pasa por encima de ella y no los mata Estamos en bravo en espera Pero que campero mano El que está atrás del mapa Me cago en la madre Asegurando el charge Asegurando el charge Ya malditos camperos de mierda Ay, hasta aquí tu ves Estaba cambiando ahí Diablo me mato yo mismo La tuyo Condor Deja de disparar Condor Deja de disparar Condor Deja de disparar Condor Si, si, si Este Condor no lo cubre Me cago en la madre Lo mata el tambien Maldita sea la madre coño Este tipo No puede ser el que sea tan malo Lo mata al lado de él El jodido cabrón Cuando no lo ve No, 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 no No, no, no. No Ayuda, mi tipo, el bravo No 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 No, 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 no Ya me lajeo ahora el pico Pero me cago en el montacarga de porquería Perdemos bravo Maldita sea pero donde estaba pero a español Te mato también A ver a le estoy disparando primero Enemigo en el montacargas Que hostia mano A ver a ver Pero por que mata tan rápido ese tipo Por que mata de dos balas Enemigo en bravo vayan Un tipo de bala de dos malditas balas Perdemos bravo A ver este camion en el piso de la estuja Arriba, arriba otra vez Maldito el naipel este campero A ver este camion en el piso de la estuja A ver este camion en el piso de la estuja Otra vez Otra vez Otra vez A ver mi cabrón Ondor deja de dispararme Chicos ¿Cómo me mata la bomba? ¿Cómo me mata la bomba? Estoy lejos del cabrón Maldita bomba ¿Cómo puede ser lagueado? ¿Cómo me mata la bomba? No pierdan la bomba Mañana será otro día Mañana será otro día Otro día Mañana Yo lo conté más al día Alessandre, ¿qué pasa? No hago Es que no se vea Mira, pero es que no se vea así Claro Claro Sí, es que no es primero No se vea así de bien con la conexión Yo estaba ya en Mayagüez Yo estaba bien, yo estaba bien Yo le mando un mensaje Que cuando esto pase por tu casa Está subiendo el nivel de 150 Sí, sí, lo respondo Sí, sí, lo respondo No hagas nada por subir el nivel máximo, en serio Ah, pero está bien, yo eso digo a él Un suministro de rodillera Ah, sí Ah, pero está bien Ah, pero suave Cuando yo me trago cinco cajas de agua de Samos Y que la fue a buscar yo dije que A diez, me luz, a diez A diez, a diez A diez, ¿qué? A diez, ¿qué? A diez, ¿qué? Yo le extendí a salchichas Salchichas, ¿qué? ¿Carmela? ¿Diablo? Ya sabemos quién mató tanto Diez, cincuenta y dos Este ángel Códor, ponte Eh, nano, ¿qué pasa, hermano? Saludos Saludos Cambio el tema Ponte la P90 Saludos, hermanito Sí, ya, pongo Yo escuché, salud Saludos 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 Está sechando todo mi chiquito, padre El señor Nano, Speed Gaming El señor Nano, Speed Gaming Este, Iceman Por eso es Porque estamos jugando con consola Tú estás en PC Yo creo que eso mismo es ¿Por qué? Por eso no puedes unirte Porque estamos jugando Este, en consola Porque si no Los de PC Nos fastidiamos Ahorita lo cambiamos La P90 me dijo Medusa Me pusieron La P La P La P90 Tengo que ponerme la P90 Con el La P90 Ahí está Dios mío, mi hermana Ella le acompaña el danzo La P90 La P90 La P90 La P90 ¿Escucha? ¡Me cago en la madre! La P90 Me cago en la madre La P90 ¿Y Ángel? No sé ¿Dónde? No sé ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es este modo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, este es Punto Caliente Punto Caliente perdido Punto Caliente perdido Pero mira, está Ángel Disparándole Yo le disparo y me mata El tipo Punto Caliente perdido 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 Pero ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá metido? ¿Qué hace acá metido? El del MP7 Si he empezado a donde estoy metido No sé Él es el mago Punto Caliente perdido P90 Me mata con ganas Enemigo en el contenedor Hay uno que lo que sabe Parece un odio Tarzán parece El enemigo tiene Punto Caliente Punto Caliente perdido Punto Caliente perdido Conseguimos el Punto Caliente perdido Punto Caliente perdido Punto Caliente perdido Punto Caliente perdido Guau, guau Tiene que estar detrás de él Estoy detrás de él otra vez Enérgio Tiene que estar en el enemigo Autocentro Pero no me maté a nadie A ver Vete para el carajo ¿Qué pasa? No me maté a nadie ahí Vete para el carajo Un pate aquí a él Mata a él Tiene que estará Milave Fue, pero si ya se fue Me cago en nada Pero me cago en la peja que sale de ahí este hombre Esas son las marcas más grandes ¡Bendito! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hermano? El del MP7, si a la madre Ah, bendito, me mete No sé dónde está pero me mató Ya lo que es, carajo, pasó aquí Me cago en la madre Me cago en nada, estoy tragando que... Diablo, todo el mundo Nadie, que nadie cae el paquete, que nadie va a coja Me acogieron por ahorita No muere hermano Te cambió de lugar Pero va a seguir recargando, mierda Mira para allá, la cara mía salió ¡Qué movimiento más, cabrón, coño! Movimiento sex Se trata de disparar y... Tu se ve que es un temblequeo, cabrón Parece la casa de fondo No es todo el carajo Nada, qué... ¡Me cago en la madre! Ahí te cabrón, dale Pero que hace atrás mío, este este tipo de espalda que mucho drocho hace este estúpido mano hace quieto coño hace más drocho que el carajo ay como caramba me mató la sependa ay vendido vendero pero mira como estoy vivo pero como esta? pero tipo al lado me cago en nada me cago en la madre me cago en la madre el cabrón cero este el cabrón de mi empresa coño no se como le dio no que es esto? no lo jodios que el parque sea aqui habla a mi a él sea tu puta madre pero ay dios mio la torreta ponla no pero que pasa aqui si no lo digo es la misma de esto mismo no tomamos el punto caliente 10 segundos prepárense para moverse ataque aéreo de precisión aliado punto caliente no pendejo correcta con escudo aliado desplegando tomamos el maíz siguiente punto caliente punto caliente este cabrón no quiere salir no quiere salir de esto correcta con escudo aliado desplegando ay bendito mira hay uno de el vagón azul viva viva este tipo el maldito cero este que no puede ser que este tan busero dios mio Mira para allá, salió la espalda Siempre viene el cabrón este bal y me mata Es que no falla, mano No falla, ¿verdad? No falla Ah, madre, cabrón Cero este de mierda Bien, el punto caliente cambió Conseguimos el punto caliente No, como, está la madre cabrón Cero de mierda este Voy corriendo ahí como Soy de mierda Ah, mierda Pero, ¿por qué me mata la mierda de mi tipo? El cabrón Pero, mira para allá Pero, puede parar de espalda En la frente de nosotros, por favor Mira para allá Toma Es que Nada, le está disparando al enemigo, al compañero también Mira, mira, mira Pasó por nada Era para allá Conseguimos el punto caliente Ahí está Con la P90 me juego mejor No sé cómo mata con esa pistola este tipo, en verdad Bueno, si le paren al frente Siempre que estaba en racha Venía el bal y ese o el cero Me mataban, siempre Siete a tres Siempre flecha Vení, vení Vení, vení ¿Y cómo lo va a hacer? No sé El tipo se tiraba al piso, brincaba y no había que lo matara Y más si que tienes a Condor de compañero al lado No, Condor está pasado, le dispara a uno Ángel, es el hermano de Pedro Navaja Le llaman Pedro Nalgaja Ahí viene Con sus Nalgabaja le llaman Ángel Nalgabaja Ángel, no te dejes, Ángel Lo malo que es que cuando me insulta lo oigo tres veces Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Pa' aquí, pa' aquí Debería ser tú unirse yo, Roy Vidal Pa' tirando un dos pa' dos Quiero despejarme, ya me canse el juego Ya mismo cambia ¿Cambia qué? Porque ahí es el update Oh, a las dos Ay, pero ya el juego me canse en sí, ya basta, ya, ya me canse Ya estoy en nivel máximo, pa' qué diablos quiero jugar más ¿Cambia qué nivel tú estás? 155 ya Ya lo escucha Ya el juego aburre Bueno, yo estoy en 108 Me falta un montón para llegar a la altura Yo estoy en 103 Ya, ya, lo jodimos con el más fan de la obra de Calo Tutti Lo jodimos Es la gran, el de... Me la ha gustado, oye, esto sí Le ha gustado, a pesar de que lo más Esto sí me ha gustado Ya nota, ya tienes alto Yo soy yo, yo ya cuento No, lo mismo es siempre Que el hombre más malo del planeta me mata por más primero que disparo Viene el pendejo ya con el escudo Me metió uno en el barril del 8 Ya empezó otra vez Mira para allá Para uno, para allá, para B Mira para allá, me mato yo mismo Vamos, se me olvidó Vamos, se me olvidó Estamos separados, en espera Estamos corriendo terreno, coja la atención ¿Cuántas veces tengo que disparar? Hay tres en el pagón Me cago en la madre con dos manos No, no me mataron al lado del condor y no lo matan Necesito refuerzos en alfa Pero me cago en esta mierda en la escopeta ¿Como carajo me mató? No, estamos en el maldito. Me cago en dar. Buenas. Banda de aéreos de precisión aliado en camino. Cuidado. ¿Qué es eso? Ahí no dentro es del medio. En la B. Hay dos, hay dos. Hay dos. Hay otro más, hay otro más. Acostado. Es que si no uno es el otro, no me matan. Mira, esto me espanean a tres tipos. Pendejo. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Cuidado. Ataque aéreo de precisión. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Que hostia con las malditas escopetas. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Ataque aéreo de precisión. Uno le dice las cosas, se pone a joder. Este cabrón del escudo me tiene ya. Ataque aéreo de precisión. Un cosito de el escudo. madre de tu muñeta me tiran de todo pegador y cuanta puta madre deja estar jodiendo con los misiles enemigo en el montacarro ataque aéreo de presencia alias buen camino cuidado no pendejo salte en medio compañero salte para la mierda para allá diablos me encanta este tipo salte y el tipo no mata a nadie no mata a nadie no mata a nadie el tipo metido en el maldito medio madre con las escopetas que llegan más lejos que el carajo mira para allá salió en la esquina asegurando bravo el palo no me jodido me cago en la cuando salen atrás asegurando bravo y me cago en la asiam un el cojono cuando brindan disparando tu madre estamos con la madre de tron matalo, matalo el de la cegadora la verdad ataque aéreo de precisión aliado de Kaku hacia atrás enemigo viste estamos tomando ataque aéreo de precisión aliado de Kaku no, ahora tiran humo los cabrones ahora tiran humo no me dispare maldita mira que a la madre asegurando B captura en la B te necesitan en A asegurando Bravo voy a capturar la B helicóptero artillado aliado llegando ahora dale para la B estoy tratando pero hay gente que no muere no muere no muere no muere no muere es que no muere los protege muchos respawns mira no muere no muere no muere te necesitan en todo el mundo metete Kondor a ver a ver a ver Kondor no es un carajo como que no estamos tomando Bravo estamos tomando Bravo estamos tomando Bravo estamos tomando Bravo estoy tratando pero es que no se dejan que hostia mano me matan los mas malos del planeta nooo me he quedado uno me maté una maldita bomba nooo me he quedado uno este cabrón del maldito escudo que mucho jode maldita sea la madre asegurando Bravo este cabrón maldita sea este cabrón maldita sea este cabrón maldita sea me cago en la tiene la B tratando de cual es la pero que está no muere el del escudo no muere el del escudo que embustero como me mato al fin la cogimos coño a madre no para de morir maldita sea la la puta ayuda a tu equipo en Bravo otra vez en Bravo otra vez en Bravo ataque aéreo de precisión al suelo ay este cabrón del misil no mato no mato no mato no mato no mato no mato cabrón del misil volveremos pronto 118 equipos un cara 118 118 ah ok me preguntaste como conseguí el juego en español compré en Popa en Games hermano ya la debí de hacer 800 pesos y cuando? entonces que paso? el otex? ahí está chucha chucha yes son mira con un gunfight de 3 gunfight de 3 vos para eso vos para eso pues vamos a eso vamos a eso este yo voy a ir con Condor eh 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 oh real una vez que ya no encontré este Alexander te había dicho que lo compré por a la vez noooo tengo que buscarle esta en Londres vengo ahora no puede ser buscarle que? a la hija mia para en serio pero Dios mio no no puede no puede no hay que buscarle cargarle y traerla eh amarrale los zapatos no sabe todavía Pues sí, Alessandra, eso te contesté la otra vez, pero yo no sé si fue que te contesté tarde y ya te había ido, pero lo compré en Pops and Games, y abajo, búscate, no, yo tengo los unboxing, y ahí yo dejo la página y todo para que hables con ellos y lo consiguen en español, latino, ampelillo. Es más, juega uno pa' uno con Roy Vidal a Condor, uno pa' uno tú con Roy Vidal, ese diablo no va a estar bueno, ¿cómo se llama el juega uno pa' uno? ¿Piroteo? ¿Piroteo? No, yo lo hago. Ah, ok. Roy Vidal, uno pa' ti, pero yo voy voy voy. Los invité. Roy Vidal, acepte la invitación del señor Augustein. Esto va a estar bueno. No, Roy Vidal juega mejor que yo creo. No, Roy Vidal no te vas a dejar. Ahí está. Vamos a intentar a ver. Ángel es un chiste, porque Ángel nunca pone el micrófono mudo. Se va y deja todo, se escucha. Si alguien se tira un peo allá, todo el mundo lo oye. Oigo la hija cantando. Dale, Roy Vidal, Roy Vidal, dale. Tú no querés vas con costa, dale, te invité. No sé. No se oye bien, ¿dónde? No se oye bien. Ah, ok. Hermanito, te digo. Búscate los unboxing que yo tengo. Del canal. Y ahí está lo de modo warfare, este, unboxing. Y abajo en la descripción te dicen dónde comprarlo. Háblate con los amigos de Pop and Games. Hombre, Roy Vidal. ¿Dónde está Roy Vidal? Roy Vidal, ¿dónde está? Tiene miedo. Usted tiene miedo. No pones de papel, que está cagado. ¿En qué link? ¿En qué link? En este canal, en el canal, dice unboxing. ¿Cuándo es Boricum unboxing? Búscate ahí mismito y vas a ver. Te lo encuentro rápido. Déjame ver si puedo buscar el link y te lo pongo por aquí. Hombre. A lo que empieza la partida te lo voy a enviar. a buscar la 718 sin necesidad de hacer el truquito ese de las esquinas ilegal papá no quiero unirse a ver si lo consigo por aquí ok, déjame te digo ahora unboxing aquí ok, mira, te voy a enviar el link que es este ahí, ese es el link del video y ya vas a poder buscarlo espérate, ¿qué pasó? ¿con quién estoy jugando? mierda ¿dónde tú estás, Condor? no sé no me mate, no me mate, no me mate ¿cuáles son los personajes? no me mate, sé que me vas a meter un escopetazo no, no, no voy a meter ningún escopetazo vamos a probar teoría dicen que hay un común error que cuando te desliza le das un botón deslízate y dale a la X 10 segundos oh ¿qué tiene? espérate, quédate quieto toma equípense, volveremos a entrar se va a caer la ronda como quieras Tony el borico, ¿qué pasa? ¡wepa! pero tú disparaste una vez y apareció ahora dos no, yo disparé una te lo hizo pan pan va, ya, vamos a ver normal yo voy a poder revolver tú con la escopeta mierda 10 segundos ¿dónde está, condón? vayan, aseguren el objetivo ¡ah, maria, te dispare! no te va a dar como que te ve yo te dispare, no parece que dispare hora de ganarse el pan hora de ganarse flan, 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 flan flan, flan pa' ti flan pa' ti ahí está ¿qué? no, no, yo te quiero matarte a puñetazo limpio mira, vaya en un tobillo en un tobillo ah, ¿qué pasó? dice el el pirata ah, sí está el pirata aquí es la E es la E ay, Dios mío cóndor estoy desquieto que ando de pistolazo limpio a la madre pero que tú estás tan pendiente no me dejas meterte un pistolazo a su espalda ahora se escucha el sonido ahora se se da cuenta cuando tienes gente a su espalda ahora escucho, ah, el sniper, mierda y por qué está brutal con el sniper no puedo pues sí no, mano prepárense para la siguiente dale, dale tengo que matarte al pistolazo vivo, sí ahora es una buena una mejor estrategia mira aquí cabrón ay, casi te voy Dios mío me curo, viste me curo, viste escucha ay, pero con la escopeta esta no corro rápido uh, tengo flash qué bueno no, qué mierda quería cegarte mira que embuste ni me dio vi la sombrita no vi la sombrita te segué me gustaría que me pusieran un cuchillo sería mejor verdad dale, me voy a con una clase así mismo con cuchillo ah, tú puedes cambiarla también con A es bueno jugar esto ahora pero es que Ange hace mucho eco eco, eco ahora escucha el viejo y dice que está el pirata de nuevo está el pirata de nuevo un tararararararararararararara este, Alexander si lo viste me avisa si lo viste me avisa pero si te enviéle el link míralo abajo pero porque tu tiene un escudo porque me estoy dando una clase para eso ah con escudo y yo salgo igual no si tu lo haces así no tu tienes clase ah yo puedo coger la obra lo que yo quiera no puedo cambiar la clase oh y tal si ya 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 claro que es esto hay dos cabrones con escudo aquí pues será que Roy Vidal ahora está voy a reviar tu miedo ya tengo mi clasecita con cuchillo no estoy jugando y Condor tiene eco si yo no se quien dijo yo se que tu no estás jugando cabeza de ajo vale que mucho brilla ese charco de agua le posito un rifle Condor si que pillo es Natalia ahora es que contra todos es un mate de ronda broma no oí nada uuuuuhu ajaja quiere serte que mi maldito control se me viró solo ayyy ayyy Uy Deja de estar mirando para el lado Toma Mejor yo control bugueado No veo nada, este es más tramposo Condor, Condor Que embuste ese cuchillo De verdad que sale del caramba Ay Dios, es que el cabrón espamea tiros a los locos Ja ja ja, venga acá Je 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 Mierda, se trata de tener cuchillo Oh no Que yo sé que esta cuchillo y sé que tengo que buscarlo, que cojones Que, venga, venga Ja ja ja, si no tenia bala No hubiera recargado la pistolita y se quedó blu 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 Se quedó blu 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 Ja 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 que, venga, no Y qué, venga, me quedé con la granada en la mano Y si, venga, me quedé con la granada en la mano Ay, es que mierda con este cabrón por la secadora Yo creía que te hubieras cruzado Pero tú estabas ahí ya, que ceguera tiene Diablo, pero ese cuchillazo No, 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 no Pero, pero ¿Cómo? Estoy mirándote ¡Ay, no tengo bala! Me recargo mierda de alma Si te disparas para la cabeza, el amaceno te mata Dispare muy para abajo Diablo La madre la secadora Pero que booster es el cabrón este, Dios mío No sé ni cómo me está matando Mierda Quiero cuchillarte una vez que sea Fin Campero Campero, tú estás campeando y yo estoy el que te he de cuchillas Diablo Yo jode con la cegadora No sé cómo La cogí del piso y me maté yo mismo Ay, Dios Te matrocho con cabrón, bro A la madre Ahora es más rápido Ahora es más rápido El cabrón, ahora es rápido Es rápido No le pego No le pego A eso se llama eso Ay, coño Me tropecé con la pared Qué mierda Yo aquí me lo vas contento Yo aquí me lo vas contento No, man La bomba ¿Por qué explota tan rápido? La llevas calentando tres horas No, no le pegan Los malditos cuchillos ¿Qué pasó? Te gare Perfecto Bien hecho Me puse a 15 nada más Qué mierda No me muerdas No me hagas ponerme a cuchillo Digo, a rifle Y matarte cien veces Y no me mates ni una vez Por eso te estoy matando Porque no tienes rifle Si no, yo no hubiese ganado ni una No me gusta el escudo Yo no sé cómo hay gente Que sobrevive tanto con el escudo No, no sé Chacho, si yo trate de cogerlo Y después voy a sacar la pistola Se tardó una hora cargando Después no hubo querido Me cago en la mierda de escudo Dejame ver si puedo ¿Qué puedo cambiar? ¿Se podrá cambiar? Espérate Espérate, no, tío, todavía No Estoy stuck No sé para qué me pongo esa mierda No sé nada No sé para qué me pongo esa mierda No sé, si yo no No sé 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 si yo no Ahí voy Tu puedes prepararla en la partida Oh si Ya no se si quedo pero vamos a ver Uy esa luz No se pero alumbra bien cabrón Diablo que es eso Que tu cogiste que clase hiciste Cuchillo Se nos fue a matar Contra todos Que cada disparo valga Esa que cabrón de puta escopeta Jejeje No me jodí Supones que no valga la cabrona cegadora En verdad yo estoy Yo estoy en desventaja total y tu me estas tirando cegadora Miren Mira pero por donde tu saliste Yo esperaba que tu estabas en el otro lado No me jodí Que te tienes que comer a mi? Que te tienes que comer a mi? No es Nipeel Probándola No me jodí 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 Uy ¡Ay! ¿No es lo que subí? No te mato Pasa que hay que ponerme la madre esa Para que no me mates la pongo, manda ¡Ave maria! ¡Porque me tiro al piso! ¡Ave, escuché el charco! ¡Hizo plan! ¡Hizo plan! ¿Nas hizo o no? No Ya loco, el que mucho tu jode con la cegadora, maldita sea ¡Carajo! ¡Mire para allá y no vi a nadie! ¡Para allá y no vi a nadie! ¡Para allá y no vi! ¡Duele va! ¡Oh, me vi como quiera! ¡No, me vi como quiera! ¡Señor! ¿Qué es esto que tú le tienes puesto a la escopeta de esta? ¿Qué es esto? ¿Por qué no me pega la porquería esta? ¡Qué mierda! Se tardó mucho en cargarlo Le puse la mano, la manito para lejera Ahí está ahora el campero este ¡Ave maria! ¡Ave maria! ¡Ave maria! ¡Ave maria! ¡Para más! ¡Qué mierda, la porquería! ¡Las escopetas esta que tú usas! ¡Ave maria! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ave maria! de drag ayyyy esa vez fue la chola yo creo porque sonó quien se atreve gana esta pistola esta muy pilla ya entiendo porque la usa la gente esto tienen que parcharlo ya esto mata un tiro todo el tiempo esto no da y mal que la naipel esta que nos matan a cada rato mira eso eso no se mueve no una naipel esto es demasiado no tiene movimiento esto es como si fuera una joda escopeta un movimiento sexy es brutal la de verdad un movimiento sexy pero no entiendo yo no me oigo con eco ni tu tampoco pero cuando esta anillo se forma un eco brutal ahhh que tono de cintura que modos hay aqui esto esta bueno para uno ir practicando poco a poco con bots voy a poner bots veterano a ver dale dale podemos buscar nosotros dos si me vas a arreglar la escopeta voy a poner los veteranos a los bots el problema es que uno no se acostumbra a matar bots y que ponen unos laios no son veteranos voy a ver si son duros de verle a los bots veteranos aqui como son como los de blanco que tienen un aimbot ya vi una frente yo creo que hasta los bots juegan mas legal que la gente de este juego diablo 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 son buenos si el bot el bot brinco y me mato son buenos pero mira hacen drone shots por eso estos bots son mas pro que la gente diablo hacen drone shots los malditos bots diablo me hizo un yoncho perdido brinco y me mato y carajo me mato cuando con la cabrona bomba mira estos malditos bots mira estos malditos bots diablo touches mira ganaron los bots разделillos vi este en los bots los bots hacen drone shots los bots son unos juegan mas legal que la gente mira 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 el bot tan difícil de verla mira mira y son George shot brinco y todo que loco pep essayer...acabo de pe 날 contra bots Yo como que escucha ángel Ángel Yo lo oí, te lo juro que lo oí hablando Voy a hacer un tinder más Ángel, escucha Voy a hacer un tinder más con Dorito Aquí para contra el del otro ¿Qué otro? Ángel Espérate que estoy con la perra ¿Con la qué? No me grites La mierda de perra esta que no se acaba de morir Yo estoy loco ya que se muera por el carajo ¿Cuándo es tu equipo o contra el de ellos? Esa vieja, esa vieja Recuerda si era, la vieja perra La vieja perra, tal vez me colgando en el medio Que un carro le metí un bimbazo Eso fue hace ya tiempo Hace tiempo nos dijo que se estaba muriendo Y todavía se está muriendo ¿Tiene ganas? Quienes saber, quienes saber Es que equipo con que tú pusiste Tu equipo de bot contra el otro equipo de bot Cuando él parece un bot Pero menos pro que los bots que hay ahí Los bots se ven más pro que con Porque los bots brincan aquí a Sendrochop No puedo con no, no puede ser No puede ser que te vaya el negativo contra bot No puede ser, no puede ser Mucho eventual No se me van a construir ¡Ay! ¡Ay! ¡Jejejejej! ¡Jejejeje! Disparándolo al equipo Jajaja Ya tengo que cambiar otra arma Porque sigan así ¡Bien! El tipo está 1-5 contra vos. Perdieron. Con dos me mató más que a uno, vete pa' la mierda. Ah, te va que a uno. Mira esto, mira esto, mira, 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 mira. ¡Diablo! Cuando se fue, 1-6 contra vos. Porque está cabrón, hasta Ángel, yo creo que sea 1-6. No, no, no. ¡Diablo, sí! Que subía a partida contra vos, el cabrón. Yo no escucho a Ángel doble. ¡Uy! Se venía a repí del palo uno para uno. ¿Quién hacía partida con vos? ¿Tú? ¿Cuándo? Sí. Para el tiempo del huracán que se te fue al internet, pues grabaste un conde y partía con vos. ¡Oh, oh! Ángel, esto es no... No te vayas, Rod Vidal, este cabrón. ¿Yo no sentí nada? ¿Yo no sentí nada? ¿Yo no sentí nada? Alerta, alerta física. Alerta física. Alerta física. No sentí nada. Pero apágate mierda que me pone más nerviosa porque ya está. Yo no sentí nada. Yo no sentí nada. ¿Quién está abregando con la doggy? ¿Quién está abregando con la doggy? ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo en este uno para uno? ¿Roy Vidal o Condor? Eliminen a todos los enemigos. Son cabrón en la bandera. ¿Qué traes? Yo voy a Condor. ¿Que es lo que... Condor? Sí, sí, sí. Condor, yo sé que tú puedes. Acabas de entrenar contra el mejor del mundo, yo. Así que puedes, sí. mira me mato ya empezó perdiendo porque tiraste la cabrona bomba que está cerca ahora voy ahora voy por este ese es para que piense que va a ganar se fue revidar en serio se fue no está aquí mira si se fue el huevón este cobarde pero que revidarte teniendo problemas de internet si puede ser 10 segundos y el ganador por descalificaciones y todo el ganador objetivo asegurado un largo día y un trabajo bien hecho muy bien ahora con quien voy a jugar si no hay nadie es un golpe nadie recibirá su pago y ángel contra mi no puede ser ángel tiene miedo ángel tu estas cagado yo tengo yo si estoy cagado yo estoy a punto de que si salgo cogiendo una galina amarilla pero no es porque voy a estar contigo es porque tengo miedo de los temores ángel se fue y no invita estoy invitando No, creo que es shoot house Una nada más A ver si puede conmigo Dale, pero que te cuesta Tiene miedo Lo voy a poner a 10 kills Tiene miedo Tiene miedo A que me uno y te destruyo la vida En ese juego Vamos a jugar Vamos a jugar 3 para 3 No 3 para 3 Algún falla 3 para 3 Ahí está Ese sí que ha salido nuevo Quiero jugar eso con ustedes Quiero jugar con Condole eso Lo pusieron Si, ahora mismo Dale, no te va a sacar partida buena Estoy jugando bien Te lo digo Cuidate de eso Dios mío Que traidor Por favor No, porque no sube Pero sube, pero tienes mucho tiempo Ah Tanto tiempo para subir el rango Que importa el rango en este juego No da nada Estoy al nivel máximo No me han dado nada Como él está en 108 Y yo estoy en 103 Ya sabe que me falta poco Quiere competir Cuando él es mejor que tú Ya está No es competir Es un buen Es un buen Pues en un fight Tú sumes rango Dale Baza Aquí Aquí Pues dale Nosotros 3 contra ¿Quién más quiere que me meta? Tira loco No está aquí No está aquí nada Si está Si está Lo tiro Dale Dale No, pero si Ángel no está Dale Tira como un fight 3 contra 3 Ahora, ahora Si ya está ¿Para qué me dice que no? Porque se acaba de entrar cuando justamente dije que no ahí entró Ah pues yo tengo la culpa que justamente antes de que dijera que no él entró Si la tiene porque preguntaste Pues pero después que él entró Cara de papa Está bien cara de yo no sé qué porque no te conozco Ah Ese es mi punto Tacho Tacho Han ido, estamos pensando de como rayos tú eres si eres mellado o calvo Probablemente sea más lindo que tú Que no, no, no te, no te esfuerces Y no te que son dos de ellos por lo que veo Que, que, que yo acabo de decir, digo escuchar que tú dijiste ¿Cómo tú vas a decir que un macho más lindo que tú? ¿Qué trata? ¿Cuál es el punto? ¿Qué tratas de decir? Ah Eh, vamos a ver quién muere primero Pero solamente hay dos del otro equipo Ah pues está buscando para aquí Y que dos, que dos son esas animaciones de estas ahí raras Ah, esto me da mucho miedo Tira lo nuevo porque es que te Ah, para atrás Si, si lo hago Ahí voy No te lleguen luego A ver si no sale con los mismos ¿A que Condor juega bien? ¿Ya verás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Ay no Wow 3.7 Y el de que mami me llamó fue 3.8 Uy Dios mío Uy Dios mío Uy Dios mío Y no lo sintió Y no lo sentí porque estoy aquí brincando en la silla Si el terremoto que te subiste YouTube Fue de todo menos, menos, menos duro No, menos, menos, menos duro Ay no Ay no Ay no Aquí vamos de recoger Vamos de recoger Se pela Ay Dios Yo no soy muy bueno jugando esto Aniquílenlos Nunca he sido bueno Nunca he sido bueno Le di a uno, le di a... Ay me mata ¡Aaah! Men, me mató uno, men Que mierda Mira que porco detrás de mi Uno versus uno Ah se jodió Marius me puede matar a mi Aaaaaah Lo mate con la cegadora Estaba tocado El tipo estaba a uno de vida entonces Una de vida estaba Le di un yello No puede ser Yo no hice streaming Yo hice streaming En serio No está haciendo streaming Ay Dios esta esperando ahi campero toma buena condor esta tocado esta bien tocado buena condor mato a uno tambien ay sniper lo menos que yo uso sniper ya me mataron porque si yo no uso sale sniper matalo matalo a rifle a mi maria perdimos condor la vi verdad eh se me olvidó mira 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 lo avisa este condor se me paso eso se te paso se me paso pues como te mato si se me paso como que ahora no le di muerto 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 no se yo no se yo me voy a quedar senta era me quedé sin bares el tipo empezó a mover la pistola el agua al agua yo pensé que la pistola derecha 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 y nunca miro para la derecha después de tres horas hay una herida que embuste que embuste se le disparé broder no 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 que embuste esa gente no ha reglado esta mierda aquí está el otro 10 segundos están para la izquierda medusa pero mira me mato por la pared que ave maria lo vi como lo mato si no tenia la pistola para arriba el tipo como carajo que embuste y yo hice que embuste ya me mato por la pared no bueno ángel condor muévete dale muévete para el medio muerto el de acá muerto el de acá el tipo son trap bueno bueno me vas a disparar cuando les un uno para atras vamos vamos que vamos que vamos que vamos hay ganar estas dos rondas me la baja para la izquierda a la izquierda muerto que embuste broder muerto está para la derecha Es muy bonito Ando para la derecha Queremos dos rondas, sigan así Jajajaja, sigue mirando la misma ¿Quién va por medio? Nadie Ay, es esto Por favor, que le de armas normales Hay uno, hay dos, izquierda, izquierda Dos Buenas, ese mismo Hay otro, hay otro Muerto Buena A los tres ahí Buena Víctor, yo maté a uno Buena Condor jugó bien Buena Víctor Es que estarán malos estos tipos Y nos costó, imagínate con esta buena Sufrimos con estos tres mancos Está bueno el modo, viste Está bueno así para tres patras Sí Bueno, es para acá Hace falta más comunicación entre nosotros Sí, estoy... Cuando pasa alguien no se me olvida ¡Ay no! Ese punto no me gusta Winter Dog Escucha para allá otro más ¿Qué es eso? Alerta sísmica, escucha Alerta sísmica, escucha Queda que tiembla A ver que tiembla Parece que viene un alien Alerta de aterrizaje alien Corre por tu vida Chach, me tienes eso ya Esto lo que hace es que te cague Si, estoy ahí quemen bajo ya ¡Apuño! No puede ser Ah, esta es la prepa ¿Qué es esto? Apuño Esto es apuño limpio ¿Qué es esto? Yo creo que esto es como un calentamiento Ah, tú buscas cosas del piso, loco Me están matando a puño, el cabrón ¿Dónde está usted metido? Métale a puño, métale a puño Cóndor, ayuda a Ángel, Cóndor Ellos tienen piedras Tú coges piedras al piso Y eso fue lo que le tiró Pero está bien Toma, toma, toma Mira, mira, mira en la mano Mira, mira, mira Y que piedras Yo sentí piedras Estas son piedras Estas son bolas de nieve Bolas de nieve Oye, por lo que sea ¿Cuándo el salte para allá? Mierda, ¿y cómo un carajo me dio? Arriba es la ventana de la Isla 51 Ahora sí, para los dos lados Cúrate, cúrate Ahí está, Medusa ¿Cómo no le dio el cuchillo? Pues si está ahí Me cago en la madre Yo voy esperando Yo estos mapas de noche Yo no veo, te lo juro Mira, Cóndor Mira, Cóndor Pero Cóndor Ya, lo que es que tú Ciego que se acabó Es que yo vi que estaba subiendo Porque no viste nada ¿Cómo quemó usted? ¿Qué se quiera el cabrón? Hay uno arriba Ey, yo estoy apuntándolo Por si acaso Mierda, ¿cómo carajo? Le di a uno Hay una skin Pero si le di y me mata Le di y me mata un tiro Hay una ahí cuando mira Buena, buena, Ángel Me mate uno ¿Cómo no le deja dispararle a...? ¡Ay! Atrae uno Atrae uno Atrae uno Ah, Cóndor, ¿dónde está Cóndor? ¿Dónde está Cóndor? En la otra casa está Ah, mira la gira Mira, 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 mira Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vete a la bandera Está yendo, está yendo La pistolita Ah, arriba y otro Subió arriba Pero que es esto, esto Tira un paré primero, bro No es la que can sale que no Es rapidísimo el tipo Acabaremos con... Ay, Dios mío Danos pistolas normales, por favor Estás por qué de Sniper Yo los odio Me mata un tiro No, no puede ser Que esté tan fequero En verdad, no puede ser Son muy fequero, ¿verdad? Son muy fequero Cuando nos deja de tirar Bola de nieve Por el amor a Dios Ay, mierda, bajó Mierda, bajó Arrastro ya, ángel Ahí está 10 segundos Estás a un tiro, ¿sabías? Sí, sí Vi el láser por ahí No sé dónde está Objetivo en juego Manos a la obra Ángel, carrileando ¿Qué? Ah, colguió la bandera No, que no teníamos vida El tipo se puso a campear Para que no lo viera Maldita sea Que es cobalde de mierda Estuvio a uno, estuvio a uno Arriba, arriba Muerto Lo dejé sentado ahí Rezando Ay, yo que era Qué embuste se disparé, bro Arriba el condor Pero mira Pero mira Pero las balas no conectan En mi que no conecto tampoco No está el otro No está el otro Condor, arriba Te bajó por el lado No tiene más de uno No tiene más de uno Vete la bandera, Condor Vete la bandera Objetivo en juego Manos a la obra Sigue así Ahí más de dónde salió eso No le pega las balas Sigue así Que ahí más de dónde salió eso Yo le sé A Ripper El tipo así Le dio un hit Más que no más Ahí, pistola y puño Yo no veo en este mapa Te lo juro Yo no veo Por acá, por acá, por acá Sí, lo vi Le vi dos Ángel, véanme ahí Pero me quedé sin bala En serio, bro No, pero y Condor ¿Qué hace? ¿Dónde está Condor? Solo te tenemos a ti ¿Por qué no me dice que hay gente Seguirá en caminar? ¡Ah, qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Están arriba Nosotros guerriendo ¿Y dónde está Condor metido? Yo subiendo por la escalera estaba Me voy a quedar aquí atrás ¡Qué mierda! No sé Carajo Me voy para allá No, pero Tampoco así Me están dando una clase de pera ¡Je! 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 ¡Je, je! ¡Je! 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 Tu creías que me iba a coger Le maté a uno también ¡Ah! ¡Medusa! Está acá donde yo estoy En el esquina Yo no lo vi cuando lo mate a los otros Está ahí el polizo Bueno ¡Je! ¡La siguiente rota! ¡Ja, mira dónde está! Que suje ue letruge Llegó a ver en el piso muy bien muchachoso. Ay ahora si, ven a ver donde hay que tengo la herría. Tira para allá, me comí la granada. Pero si le estoy disparando primero. Estaba un tiro este tipo, estaba un tiro, lo dejo un tiro. Es fake, mano. Ay parate para que ahorita por donde vienen. Este juego es muy fakeero, mano, de verdad. Abajo, 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 abajo. Vamos, vamos, escondido. Por ahí va, por ahí va. Qué embuste, por poco no lo mata. Mano, también casi te mata. Sí, por poco no lo mata. Bueno, ángel está, papi. Ángel está, este es el modo de él. No te creas. Yo estoy más lento, pero esta pistola se mueve bien rara. Yo nunca había visto una cosa tan rara en mi vida. Ah hombre, nos mató rápido, cóndole. A la madre, nos mató los dos tipos. A la madre, está arriba. Yo iba a seguir para allá, pero... El tipo llegó a nosotros en 20 segundos. Punto decisivo. No, mierda, qué malo. Es que este mapa no me gusta, mano. Yo no veo nada en este mapa. Yo no veo, no me gusta un mapa así que... Yo los odio. Y después está lagueando también. Bien, booster. Le disparé primero, por ahí. Bien, bien, bien. No me he llegado ni... No me he llegado ni disparado. Ahí está el bañador. Bueno. Uy, mamá. Están a una victoria de ganar. Empate no se acabó. Bueno, aquí me quedo yo ahora. A izquierda fue uno. Qué mierda, pero por qué los pasos no se escuchan? ¿Cómo el tipo está al lado mío? No lo veo. No se escucha. Está arriba, cóndor. Para la derecha, para la derecha. Más para la derecha. Está escondido de arriba. Él sigue mirando para el mismo lado. ¡No! ¡No lo vi! ¡Ay, marieta! ¡Lo estoy diciendo! Yo miré para la derecha, pero no sabía que estaba en la zona de la forma. ¡Lo estoy diciendo! ¡Lo estoy diciendo! ¡Lo estoy diciendo! ¡Lo estoy diciendo las coordenadas perfectas! Yo vi a la derecha. ¡No puede ser! ¡Lo estoy diciendo! Le dije más a la derecha. ¡Más, más! Y se mira y vuelve y mira para el mismo lado que estaba mirando antes. ¡Más las chicheras! El tipo estuvo tres horas mirando a Condor. No lo estaba viendo. ¡Los santos! Pero por Chochito. ¡Está muerto! ¡Tú tienes los ojos tú! ¡Jajaja! 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 ¡En vez de ojos! ¡Ah, ok! ¡Ya lo mando a buscar Alexander! ¡Ah, peculia! Ángelo, ángelo, ángelo bocabro en esta partida. Le dijiste que iba de parte mía, ¿no? Sí, iba de parte mía. Pero hubo varias veces que tú le disparas y no mueren. Sí, no mueren. La conexión es fatal. Y los sonidos de los pasos no se escuchan. El tipo, ¿cómo es posible que esté corriendo en los míos? No escucho nada. Cuando están ahogando, cuando están ahogando este uno para uno, se escuchan los pasos. ¡Bien cabrón! Pero aquí no. Sí, pero aquí no. Se escucha nada. Yo sabía por donde tú venías, por eso. Ah, en Condor este este guapa. ¿Cuál es? Ah. ¿Cuál es? Ah. Ángel, cuando vea el streaming ese y mira esa parte. Ah, cuando me mataron. Ah, cuando me mataron. Lo estoy diciendo el tipo. Lo único que quedaba era que lo matara ese. Y ya está. Sí. Ese es el loquillo. No hay armas. No hay más. A todos los enemigos o capturen la bandera en el tiempo extra. Tú estás sniper que yo no sé usar nunca. Ay, yo no quiero sniper tampoco. Bueno, ¿qué te puedo tener que usar? Tiren cegadora. Cúbranse, cúbranse. Cúbranse rapidito. ¡Vamos! Aquí está, aquí o no, aquí o no. ¡Mato! Mierda. Mierda. Espalda, Condor. Ahí está. Yo disparé, pero. No la di. Ah, con la Pistolation. Iban a brincar dos encima, pero yo le paré encima. Sí. Sí, sí. Me protegiste bien. Me cayeron dos encima de momento. Me están disparando dos, cabrones. ¡Ah, maría! Mira, mira, no le dio. Lo dio Condor. Sí, Condor campeando. Condor a su derecha. No lo ve. No ve a ninguno. No lo he visto ninguno. No lo ve. No lo ve. Ahí estaba uno a la izquierda y el otro estaba por la derecha. ¡Ay, por fin! Ahora una Pistoleta. Es cabrón. Le pega y no le da. La bala como que no sé dónde demonios se mete. ¡Ay, me matan los otros por la derecha! Mira, a la izquierda tuya, Medusa. Vida 1, De vida, la salida. Lo veo para la izquierda, Medusa. Sí, a uno de vida la salida. ¡Muy bien! ¡Aquí ya! 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 y después la bandera al frente de él mira que mierda pero mira la bandera donde la pusieron por eso al frente de él ya lo que tramposo el juego me cago en nada cuidado que paso por la izquierda vamos a poner la izquierda pero como le di al de afrente no le di al de afrente le di al de atras le quería dar el de afrente no el de atras que mierda yo me voy a tope voy a que paso no me cago en nada por estar leyéndome tan rápido quieta ahora si ahora si con pistolas grandes con pistolas chiquititas pero esto ya era un fallo ya tenemos la ronda perdida no me cago en nada no me cago en nada es que el lo mato porque yo disparé pero cuando el camino está para el medio está ya está es que cuando voy para el medio está por la derecha lo voy realmente me Baalito ja 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 matas por el lado de Condor siempre que No te ocurra ¿Qué chico está pasando? No entiendo Le di a uno, le di a uno ¡Cago en nada! Pasó otra vez Cojones, no le di ni una bala Espera, que embuste Ni una bala le di No sé cómo el escopetazo no le dio, mano Me mató porque estaba oído porque me dieron el nepetazo Pues si no lo mato Por eso fue la única razón por la que me mató El tipo ni siquiera es bueno, es una pedazo de caca Toma, se fue uno Acá, mano derecha donde tiré el fuego Condor, pero por qué tú tienes uno Voy a estar tirando con pistola, atacó a la bazooka Te maté a uno con la bazooka No mataste a nadie Lo maté yo, Condor Lo maté a uno con la bazooka No tienes kill, Condor, me va a perfilar Tienes cero kill Nos falta una victoria y jaque mate Jaque mate, vamos Me voy para la izquierda Uy Si Uno muerto Dos muertos Mira, 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 pasó a la izquierda La izquierda, la izquierda Toma, muerto también Muerto ahí Yo le dejé Si ocho killen esta mierda modo Oye, yo lo quemé pero Que lo quemó, mira que un montero No, pero le metí dos o tres tiritos No más Ya, los Condor cero Si 007 Boom Ya, tuve niveles aquí Si, aquí suve niveles Esta bueno el modo, viste, me gusta Esta ready, lo que pasa es que Condor es un inútil Jajajaja Él en cada partida va peor La primera moto cinco Después, tres y ahora cero Vos tenia que ir mejor con más calma Porque estoy yendo muy en el bocao Con más calma, Condor Tu siempre Qué más lento reader jugar un juego de tres campeones Jajaja Yo protejo la derecha Con ángel en medio, tú a la izquierda Pero no proteges ni el miedo ni la izquierda ni la derecha No protege nada Pero yo me voy para la izquierda ahora aaaay nooo son partias rapida si pero tengo que bañarme no te bañe viste asi de este modo voy a que jugarlo mas mañana hay que jugar esto viste un japonés y nos jodimos yo este mapa nunca lo se jugar bien nunca lo juego bien este mapa sonucu no kuzumakaji de kauru agariyo salami ah tienen una usi por lo menos aqui me voy tiroteo aaaay eliminen a todos los enemigos o capturen la bandera en el tiempo extra para ganar aplacenlo me asoma demasiado golpe ya me mato el japon macho me asoma demasiado estan heridos enviamoslos a casa aaaay fallo las balas oye pasan por los lados aaaay me esta matando la alergia me cago en nada que esta en la plataforma me cago en nada que esta en la plataforma y ese dia el mismo se mato jijiijiiji jijiiji pero dios que es esto con esta pistola que mierda coño que mierda coño pero dimelo condo ay dios mio preparense para la siguiente lo matan y no dice se me olvida cuando me mate lo digo me mataron me mataron pero no es que diga es que diga no es que diga que mataron cuando tu lo sabes con dios mira vamos por ese lado esta atras ahi detras ahi 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 aplastenlo me voy para la izquierda no por arriba por aqui por el pasillo ahi arriba no avisa no avisa no avisa no avisa el esta detras del tipo pero no lo dice el no dice el esta detras de el pero no nos dice subio ah que tienes cabon el trascopate diablo desde que me mataron le dije que estaba arriba es que el esta detras de el y no nos avisa tampoco no 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 hasta el otro falta uno muerto están heridos enviamoslos a casa ya ya entre cambio de bando muerto mata uno mas por favor si si ya saben que hacer uno va para aca Es condenado, me mato con la granada Hay uno debajo del puente Ya está Ahí está Tiro aviso y tiro en la pierna ¿Qué Joe Oficial de Joe Oficial de quién? ¿Qué Joe Oficial de qué hostia? El nombre es tipo Joe Oficial Si fuera famoso el tipo Oficial Pero si fuera Darian que Oficial Darian que Oficial No es un mal oficial Joe Oficial Con una pena el Joe Oficial de 6 y 1 Ven y ven y oficial Siempre fue hecho El laberinto Ahora nos jodimos Ahora con los malditos estúpidos Latinos de mierda Estamos con los latinos Ya verás que son los más puercos Coño aquí no es Kimber Los brasileños es lo que están pasando Los brasileños y los franceses Son los más puercos Y los puertorriqueños también ¿Y los canadienses? Uy los malditos canadienses que los ¿Y los japoneses? También No pero los japoneses que son muy buenos los cabros Y ya está Los japoneses que tienen una conexión de la verdad Ellos tienen white view por los ojos mamados Que tienen que ver Pero cuando el no Y cuando el japonés Le metí a uno Lo maté con una granada Bombazo informativo Coge coge Esta ciego Esta ciego Que embuste brother El tipo esta ciego Falta uno Falta uno Que estoy Está ahí en esa esquina Para esa esquina A la derecha ¿Dónde está el cabrón? Mira lo vi Me cago en ello Que ahí estaba la parte arriba Está en la parte abajo mano Tuve que guardar la bala bien Y no gastarla bien La punta era ahí Escucha 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 El personaje tu Osea que yo hizo Que bueno soy Que bueno soy En serio Tienes razón Escuchalo para que tu me brites El pirata ese Dale Me mata No puedo Escuchar las partidas de condo Con el pirata ese Diablo Diablo Con la P90 desde allá De nada Ay Me mató Me mató Me mató Me mató Está a la derecha Campero Por atrás estoy Ahí uno Ángel Arriba Arriba Ángel Atrás Aquí Mira Diablo Pero y esa reacción Tan rápida de ese tipo Brincó Yo no sé cómo La verdad que fue lo que le hice Brincó Ah claro No no porque En la cámara tu No voy a salir que el testa hispanos antes de subir Pero no él No él ya estaba ahí Ya estaba ahí El más rápido Si ya él estaba ahí Mira eso Ya tan rápido Tan rápido Oh no Porque era para allá Lo toqué Lo toqué Lo toqué Lo toqué Ay Mierda me mató Mierda me mató Es que área Es la izquierda La de la parte final La de la parte final Abajo Arriba Arriba De la casucha arriba Mira le estoy disparando primero Yo le metí un Le metí un hitmarker Porque le di Ay mira y con la pistolita Mira la que él can sale Pero la que él can sale Que le disparé primero y todo Me mató Y después lo enseñan bien cerquita de ti Que cabrón Qué cabrón Estaba en el ¿La cabeza? ¿La cabeza? ¡Ah, María! Cóndor Disparó a ti y me mató a mí el cabrón ¿Pero dónde estaba? ¿Pero dónde estaba? Ay, mira, qué cojones Creía que tenía una carnaladita Ahora sea con Playmore No puede ser que nos enamoramos con estas porquerias Claro, haciendo quizco Si son unos jodidos camperos Ahora con escopete, estamos jodidos Son unos chivus Yo les disparo primero y me matan ¡Ave María! ¡Pasaron! Le disparé por la tela de Ángel Ya estoy, Ángel Qué cabrón, hermano ¡Erena! ¿Para qué brin que pongan ahora? Se disparó un tiro y casi me mata El jodido tipo Le disparé primero y casi me mata Se viene y casi me mata Ahora yo me voy a quedar aquí para el carajo Son bien fequeros Me quedó uno atrás, cuidado Me quedaron los tres atrás Muerto uno ¡Mira! Me gusta pasó Está en la parte de arriba Está herido porque le metí una escopeta Pero como tú no... Tú no estás pendiente a las cosas No sé si le metió una escopeta esa Pero no murió Pero es que no murió Pero es que no murió Pero es que no murió Mira la... Mirad aquí Por el cabrón lado de él Por el cabrón lado de él Mano, de verdad Mano, de verdad Y es que me mató ahora Jackers A cazar Yo maté al mío Pero es que Condor no está pendiente A su lado nunca Se cuelan por el lado de él Le dios y marca Pero para que te cuidaras lo que pasó ahorita Que no fue de esto Pero como si tú llevas abajo Condor Por tu cabrón maldito lado ¡Ay! Me cago en la madre Por los lados de Condor nos matan Por el maldito lado de Condor siempre Pero si es que aparece que yo disparé Mira para que tú veas todos los tiros que le metí Pero no le di ni una La diferencia Y por porquerías esto No podemos perder otra vez Estamos malísimos Espera que no sé Que pasa con la conexión Esta porquería Cabrón juego Al carajo Ya conmigo ¿Quién está aquí conmigo al lado? Me mató a la izquierda Va subiendo a la plataforma de atrás Tú maté a uno Nosotros no hacemos por la parte atrás Ahí mismo 10 segundos Sabes que pierdes oíste Así que tienes que ir para la bandera Perdimos el objetivo Esperamos Esperamos Que campero de verdad Te lo dije que los malditos latinos son los más puercos siempre Pobre Bueno yo me voy ¿No te vas a poner una más? Me voy a la última Sí por eso la última Vamos a ver la última Te tengo que bañar el problema Pues dale El jabón que te iba a pasar el extra te lo pasas menos ahora Está bruta nada más Nos mataron como mil veces que se cuedan por el lado de Condor Y Condor le avisa cuando yo murió ya Cuando murió ya Mira si le disparé Mira se le disparó otro No pero ve a la parte que tu veas ahorita No ve a la parte que tu veas ahorita No ve a la parte que tu veas ahorita No ve a la parte que tu veas ahorita Le dio jimar que la mierda esa No ve a la mierda esa Ahora el otro no El otro si me va a matar porque me hay que ir mirando para el carajo Y aquel si no llega hasta porque estaba campeando lo mataba Tu sabes Este juego la conexión también es bien mala Que a veces como por más primero que uno dispare muere uno O este mapa es malo Ah y este si Este es el de la beta Es malísimo el mapa No este no Peor que el de la beta No este no Este no es tejido Este es peor que el de la beta Ah no 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 Este no se ni como es nunca lo he visto Yo lo he visto pero nunca lo he jugado Pero con la mirada lo dice todo ya Este es de los mapas que no se ve un carajo Esta lindo y todo lo que tu quieras porque no se ve nada No hay pelea esta A mi no me mata un tiro jamás en la vida Condor por la izquierda Por la derecha Por la derecha y por el medio Dale Condor No hay pelea esta No hay pelea esta No hay pelea esta No te digo que a mí en esas píztolas me da He-Marker No lo traes por la derecha, por allá Sí, sí La misma, la misma Mase uno Le acabo de dar dos He-Marker del mismo tipo Mira, me mató el de la derecha Cuida que está escondido en la montañita ahí abajo Ah, detrás la piedra estaba Que hay un carro rojo ahí Está detrás del tromodusa Sí Ahí está Buenas Víctorias seguidas Que continúe la presión Alche, no lo he podido a él, joder Jeje, mira Se hizo la víctima, ¿viste? La víctima, voy para... Medio, medio todo ahora Ok Medio ¿Pues me voy para la izquierda entonces? Porque me robaron al medio Mierda, casi me mato Aquí es donde estoy Gracias por ese humo, pendejo Está detrás de la pared que está arriba Pero el lado del Condor Todo depende de ti ahora No disparé", no disparé Buenas ¡Ave María! ¡Wow! ¡Y le di! ¡Y le di! ¡Claro! ¡Le di esto un montón! ¡Ah, claro! ¡Y él te mata por el árbol! ¡Ah, este parcarado! ¿Me voy por donde? ¡Me voy por donde! Izquierda, me voy por la izquierda atrás, siguen ustedes por allá. No es por acá porque el cabrón se ha metido detrás de la pared ahorita y me... Todo el mundo se fue por el otro lado. El tipo de condor siempre mata a mí. ¡Es para allá! ¡A la madre el humo! ¡Condor me cago en la madre! ¡No me dispare, coño! ¡Mira, mira, mira! Atrás de la piedra. ¡Mira, mira! Yo pensé que oí los pasos y tú. ¡Diez segundos! Este condor disparándome. ¡A la izquierda! ¡Él y no lo mató! Le cogí la cabeza esa isatriz. ¡Destrócenlos! ¡Vamos! ¡Vamos! La izquierda a mí me dispara a mí bien rápido. ¿Pero hay enemigos que está al lado o no? ¿Por qué será? No entiendo. ¡Vamos tú y yo, Ángel, vamos tú y yo! ¡Vamos tú y yo! ¡Vamos tú y yo! Aquí en la piedra me usan la piedra. ¡Ah, por favor! ¡No lo maté con la escopeta! Yo no sé usar esa escopeta. ¡Me cago en nada! ¡Me cago en nada! ¡A ver si estas eran las escopetas! Y yo tan tan tan... No llega a lejos la escopeta esta. ¡Ah, no! Pero la de él sí. ¡Sí! 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 Yo le disparé al tipo. El de la misma distancia y me mató el a mí. Yo con las pistolitas porque... Yo con las pistolitas porque... Me voy para la izquierda. Me voy para la izquierda. ¡Vamos tú y yo otra vez, Ángel! Que traté de usar la porquería escopeta esta. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Le pegué, le pegué. Me mataron a la derecha. Me mataron a la derecha. Al final, al final. Abajo hay uno, abajo hay uno. Está de lado adentro. Está de lado adentro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué va! ¿Y el otro? 10 segundos. Tenemos menos vida nosotros. ¿Cuál es la bandera? ¿Cuál es la bandera? ¡Sí! ¡Atrás! ¡Ahí está! ¡No! ¿Para qué tú vas? No significa nada. No significa nada. ¡Prepárense para la bandera! Yo no sé de dónde que lo disparó. ¡Ah, mira! Que estaba ahí escondido. ¡Qué cabrón! Ya lo, pero él tenía 30 de vida. Porque cogió una escopeta y se lo murió. Estaba escondido el maldito cerdo este campero de mierda. Voy para la izquierda otra vez. ¡Maldita sea la madre la gente campera! ¡Vamos! 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 ¡No está disparando también! ¡Está al lado de la piedra! ¡Está presionando! ¡Maldita sea! ¡Yo de este mapa! ¡No veo! ¡No veo! ¡La gente se esconde detrás! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cómo se esconden! ¡Es aquel vídeo usuariozo, que asco! ¡Que asco poñf! ¡No veo eso! ¡Que eso! Este mapa malo. Para la gente campera, esto es el paraíso. ¿Cómo se esconden los huecos? Yo estaba así de repente estoy... ya muerto. ¡Ahí... toma que le di los cuchillos! Hay uno detrás, hay uno detrás de la madre esa ahorita, donde se escondió ahorita Ángel. ¡Ay, pero! ¡Qué embuste! ¡Mira, me mató! Le metí dos tiros más. Se le tiré la cuchilla por él. Yo maté a uno con la cuchilla. Espera, espera. Espera, espera cuando le tiré la cuchilla. Ahí ya te lo voy a mandar. Ahí está la cuchilla. Punto de suicida. Yo maté a uno, le pegué. El tipo se esconde del mismo lado todo el tiempo. Puerco, cabrón. Para allá va Condor, para allá va Condor, para donde tú estás. Acá hay otro Medusa. Condor, disparate de tu lado Condor. Me está disparando el cabrón y no sé nada. La atordida, la atordida. ¡Ah, mira! Detrás de la piedra me cago en nada. Toma. Tomate con cuchillos. Condor, era uno. Era uno, pero pues. Toma. Toma la narga. Respeto a la narga. Respeto a la narga. Bueno, mañana. Esa fue buena Medusa, 9 y 10. 9 y 10. Sí, tú montaste 10, yo monté 9. Ah, ok. Qué mala explicación. Qué mala explicación. Qué mala explicación. Otra, otra. No vayas a trabajar. La última, la última. No, no. Me tengo que ir. Si son cortitas. Vístete. No, tengo que bañar. Tengo que bañar. Tengo que bañar. Chabierda, man. ¿Faltan 5 minutos para las 2 y media? No, pero me tengo que bañar. Ya para que estuviera en la calle. Ah, pues dale entonces. Pues mañana le metemos. Yo me voy también porque tengo una espalda que me estrilla. Vamos a la última. No, dale, dale. Va a la última y me voy. Dale. Dale, hablamos. Ahí. A ver si sube el nivel 4. Digo 104. Digo 104. ¿Pero qué es esto? ¿Qué te tiraste? Yo no tiro nada. Dale para atrás. Así que las instrucciones. Capitan. Me dice Alexander. Dale para atrás Condor. Ya yo le di para atrás. Ya yo le di para atrás. ¿Pero qué pasa aquí? Porque tú eres líder. Tú eres líder. No. Ah, pues no sé. Ahora, ahora estamos. Es a Gallo. ¿Tiras chujado? ¿24 o 7? Sí. Este. Ah. Llevamos 2 horas y 44 minutos. Casi traí la espalda a los asientos. Yo no hice streaming. Yo no hice streaming. Qué loco. Tú no hiciste frente. Yo pensaba que tú hubieras hecho streaming. ¿Tú hubieras hecho streaming? ¿Tú hubieras hecho un ching? ¿Qué sé? ¿Ya no? Ya ahorita va a decir. Ah, tengo los homburos que parece que tengo un caballo. Ay no, eso oye feo. Ay no, eso oye feo. Yo soy feo, feísimo. No puedo ni enderezar, estoy como que a tu hijo Dale pa atrás, dale pa atrás Dale pa atrás, pero es que no puedo, debe salir, esto está empezado Dale pa atrás, chacho ya me está dando tiro, dale pa atrás, dale pa atrás Condor dale pa atrás Parece una peli que le aterró, el tipo venía a hacer el chemilla corriendo Fue matarme A ver si nos toca otra vez en el chemilla No mano, no los pongo eso, por eso fue que se fue a usted el otro canal, por las noticias No, 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 no le dañen la mente No, 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 chacho, las noticias yo no las pongo ni loco Yo veo así como está, poquito a poco, suave, suavecito, tranquilo, quieto Y ya ¿Está bien así ya? Sí, me conformo así No queremos otra vez a Condor depresivo, usted no sabe lo depresivo que se puso Ustedes ven que nosotros lo insultamos, peleamos y todo eso, pero no ¿Esto está empezado? ¿Está bien empezado? ¿Está bien empezado? ¿Está bien? Capturen y defiendan todos los cuarteles generales a medida que aparecen Qué raro ahora me siento en este mapa Me cago en nada, me mataron Vito el enemigo en la zona Un visto el enemigo, ay dios mío Te lo juro que estoy a punto de darle para atrás Pero como nació ahí, si yo lo mate Vamos a venir a toda la partida Ya empezamos con el enemigo ¿Está en medio este tipo? ¿Está en medio este tipo? El pandito Harien disparándome Deja dejo nosotros V blocos ¿Está en medio? Metuno Vito al enemigo en la zona Otro ojito, pero joder A ver, maría Cuartel general, acupado Estamos en el cuartel general A la espera Cuartel general en disputa Asegurando el cuartel general Radar personal y enemigo en el año Cuartel general en disputa Asegurando el cuartel general Se cago con la madre Se cago con la madre Se cago con la madre ¡Ahh! Me expeteo la escopeta El portero atribuado, aliado listo para ofrecer la posibilidad. Se le acabó. Me cago en la madre, coño. Está jodido, cabrón. Oh, yo buscando para atrás. La cosa me va hablando con la cámara. El que para arriba yo dije, pero ¿quién me llamó? No, no. ¿Se acuerdan? No, no. El que era tuyo. No. ¿Se acuerdan? No. ¿Está en suerte? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No me jodas, me lo quitó. Me jodiste. ¿Qué? ¿Qué te dicen? Me dice por decirlo, pero ¿cómo? ¡Qué genial! Tenía racha de 20, papá. Enemigo del control, señor. Ah, viene esta, bro. Tomaron el guantel general. No sé quién se está atacando. ¡Ay, María! ¡Vamos, vamos! pero como se está sacando tanta racha este tipo se da menos de un minuto ubicación asegurada siguiente cuartel general torreta con escudo alcalá me mató el otro por la espalda pero que embuste con el cabrón de la maldita estúpida cabrón la mierda de bufey pero vaya no está dando el vito por favor máterlo con que invito el jodiendo me estoy en la cegadora y me sigo yo, increíble, no veo cuartel general perdido ay el puto sniper, allá trae lo último cuartel general en disputa, estamos desactivando el cuartel general Atención a la guerra, no quiere tirarla aquí. Lo maté, pero ¿con qué me dispararon? Ah, sí, me cayó encima, pero lo maté. Venimos cerca de la calle principal. Ya, buena. Lo maté. No, no. Vamos a ir para allá. ¡Vaya! No se vea Estaba a explotar esta groma Asegurando el cuartel general No se vea ¡Ave maria! Por poco lo mato ¡Demasiado! 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 ¿A mí no? No, no al tipo No, no al tipo No, no al tipo ¿A mí? ¿A mí? Se sacaron como 500 metros de ahí Los enemigos Cuando terminé yo matando más que él Que lleva 3 horas en la partida Yo me fui 72-6 Y ese fue el 63-34 Lleva 3 horas en la partida El campeano estaría sacando No te escuchaste tan mal tampoco 104 por lo menos A mí no... 1-24 ¡Wow! Esto es lo que me dieron Por llegar al lado ¡Wow! ¡Qué porquería! Bueno pues Me voy que tengo la espalda que no aguanto Sí, mano Estoy... Voy a descargarme ¡Ay no! ¡Otra vez! ¿Qué pasó? ¡Otra vez, mano! Diablo ¡Eso es! A cada rato, mano Nos vemos después Voy a ver si descargo Black O3 Si, dale Descarga Y plantame esos zombies Si... Chequeamos que estoy cagado Dale Dale ¡Ay! 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 ¡Ay!